¡Eeeh! Amigos del Rancho y yo, ¿cómo están? Una vez más haciendo el video del Rancho y yo, el Rancho y tú. Gracias porque te has sumado al canal, gracias porque te has suscrito a este bello canal. Y hoy te voy a mostrar el caso de la niña que estaba enferma y pues vamos a visitarla. Ya vamos en camino, llevamos una Rancho Ayuda y esto es gracias a ti que has confiado. No olvides dejar ese Rancho Like. Rancho Youtuber, esto es un tipo isote, es sumio. Es como cuando uno cose bultos para el carbón. Aquí podemos ver los nopales, los nopales. Aquí ya vienen algunas tunas. ¿Qué son tunas? Ya trae algunas tunas este nopal. ¡Gracias! 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 Rancho Youtubers, ya casi llegamos Ya caminamos un buen Y pues vamos contentos, vamos felices Porque por fin vamos a llegar A platicar con la niña, ya la llevaron al médico Ya se le apoyó con algo Pero vamos a llevarle su Rancho Ayuda Así que Vamos, vámonos recios Amigos del Rancho Yo Estamos en la casa de la señora Victoria Y la niña Carmen, Carmencita Una niña que tuviste en el video Que estaba enferma y pues ahora hemos traído una ayuda Y esto es gracias a ti que has confiado En el Rancho y yo, gracias a ti que has Aportado que te has convertido en un Rancho Ayudas Es por eso que te vendemos Y llegamos hasta las familias más necesitadas De esta comunidad Y corre video Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, gracias Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y la niña ya anda tomando su juguito? Sí ¿Cómo se llama la niña? Remedios Remedios ¿Y ellas caramelitas? Sí ¿Cómo han estado? Bien, gracias ¿Cómo te sientes? Mejor ¿Ya te sientes mejor? ¿Cómo te sientes? Mejor ¿Ya te sientes mejor? Sí Este, ya te curaron Ya te sientes mejor La otra vez te sentías muy mal, ¿verdad? Sí Amigos Amigos del Rancho y yo Hoy estamos aquí con esta familia Ella es la niña Carmelita Que estaba pues Enferma Ya se Llegó al doctor Ya se curó De una manera También aquí en el Rancho En realidad no sé ¿Qué le hicieron aquí en el Rancho? Le subieron la pancita Oh, ¿sí estaba mal de la pancita? Sí, estaba mal de su cuajita Le curaron su cuajo Oh, del cuajo Sí Y ya ¿Y sí le quedó? Sí, sí le quedó ¿Ya se ve mucho más Sí Contenta Ya se ve este Mucho mejor Entonces quiere decir que ya le hizo Pues las curadas, ¿no? Sí Ya que Ya se curó ¿Y Remedios no se enferma? Pues primero se lo ha enfermado ella Y después de ella le siguió esta Ah, ¿se enfermaron las dos? Las dos Pero ella sí La vimos Y sí Yo la vi Sí Un poco muy delicada Sí 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 está bien mal Ajá Pero ya ahorita ya está más controlada, ¿no? Sí Hoy fue a la escuela Pero ya Ya estamos aquí ¿Y qué tal la escuela? ¿Cómo te ha ido? ¡Uh! ¿Bien? Ajá Los trabajos escolares ¿Qué tal haces la tarea? ¿Sí? Aunque gritándolo Tienen que hacerlo Sí Sí, pues a los niños Casi a la mayoría de niños Hay unos que no les gusta hacer tarea, ¿verdad? No, sí hace poquito Pero sí ¿Sí? Sí hace Sí Ah, qué cosas Muy bien ¿Y usted cómo ha estado, señora? Bien, gracias Sí, también ha estado muy bien ¿Todo muy bien? Sí, gracias Ajá Ok ¿Qué más nos cuentas? No te dio más temperatura No, no Ya quedaste bien Ya te sientes con más ánimo Con ganas de comer ¿Sí? Y aquí, amigos Vemos pues el jardín de la señora Ahí tiene unas buenas matas de sábila ¿Verdad, señora? Sí, sí son sábila ¿Sí? Sí ¿Y si las utiliza para alguna medicina o algo? No, no las utilizo ¿No? No, nada más se ven bonitas floreando Sí, esta es la mata de sábila Esta es su flor, amigos Por si no la conocen Miren Así florea la sábila Tiene una bonita flor Entonces muchos hemos visto la sábila Pero más pequeña Esta sí está como enorme Y aquí hay más, miren Y aquí hay este La flor de la sábila, miren Así se ve Sí, con esta ya van las veces que florean ¿Oh, sí? Sí ¿Pero florea una vez al año o siempre está floreando? Pues, no sé Yo nunca las veía florear tan bien ¿Sí? Pero ahora ya Vemos cómo florea la sábila Y ahí hay pues más matas, miren Y pues así es como te muestro Cómo es el rancho aquí Es el ranchito Y aquí es la humilde casita de la señora Con, con este, sus dos hijas Y así se ve su, su siembra de maíz Que ellas hacen Miren Ahí Por ahí se ve una flor de isote No sé Ahí la estoy acercando Una flor de isote que Es comestible Aquí en el rancho la comemos Hervida No sé, la señora ¿Cómo prepara su flor de isote? Bueno, aquí nosotros le decimos En tesmolito ¿En tesmole? Sí Ajá ¿Y cómo lo prepara? Lo hirvemos Después ponemos a sazonar jitomate Y ya le ponemos la flor Y ya Ajá ¿Algún pedacito de carne? No Pues nosotros así lo comemos Sí ¿No le ponen carnicita? No, nada más así Ok, señora Sí Y pues por acá están sus pollitos de la señora Ahí andan los pollitos Ahí están Más sábila La señora sí que es fanática de la sábila Miren esta sábila Igual se ve muy bonita Con su flor Miren amigos ¿Cómo se ve? Entonces si no sabías Cómo era la flor de la sábila Ahora ya sabes Esta bonita sábila Cómo florea Ahí está Ahí está ¿Qué? Hola Remedios ¿Cómo estás? Ya bien ¿Cómo te sientes? Bien Amigos Ella Remedios Es una niña Te apuesto que tienes dos años y medio Tantos años tiene Tres años ¿O ya tiene tres? Sí ¿Tienes tres años? ¡Wow! Y eres bien feliz, ¿verdad? ¿Qué estás tomando? Mira, yo te traigo otro jugo Creo que por acá viene el jugo ¿Quieres más jugo? ¿Te gustan los jugos? Sí, gracias Amigos, acá traemos algunos jugos Traemos algunas galletas Algunas cosas para las niñas Pues es Carmelita la que está mamá Y pues estamos con ella aquí en su casa Vamos a pasar que nos están invitando ¿Y ella no va a la escuela todavía? No, todavía no Apenas cumplió tres años en abril ¿Ah, cumplió tres años en abril? Este 5 de abril apenas Ah, ya Sí, apenas cumplió ¿Y tú cuántos años tienes? Yo ya tengo como 9 ¿Vas? ¿En qué año vas? En segundo Segundo De tras un año Oh, ya Sí, apenas va en segundo año Va en segundo grado, ¿no? Sí, en segundo grado Y yo es que le pase tercer año Pase tercer año Sí, muy bien Muy bien ¿Y ahí tienes su mixtamal? ¿Qué está cosiendo? No, es solo para bañarla Oh, se van a bañar Ya están poniendo tu agua Sí Para bañarse Sí Muy bien Amigos, puede ser testigo De que la niña ya está bien Mirenla Ya está sonriente, ¿no? Sí Ya está feliz Ella ya está contenta Y pues, este Ya hemos venido Y hemos estado con ella Entonces, este Ahorita en este momento ¡No me haces! Es donde vamos a entregar una ayuda ¿Quieres el jugo, ah? No, quiere con eso Es el jugo Es bien feliz ella, ¿no? Sí Pero cuando se enoja ¿Cuándo se enoja? No, avienta de todo Es tremenda Ay, sí Hola ¿No me vas a saludar? Saluda Saluda con un jugo No, te conozco, dice Tengo mi jugo Oh, sí Entonces, cuando se enoja Es un poco incursiva Ay, sí La verdad, retirar las cosas Su hormonal le pesa ¿Sí? Sí, hacen cosas Y tú eres bien tranquila, ¿no? O también eres nerviosa Sí Ella es bien tranquila Tantito Pero también cuando se enoja Hace su coraje ¿Y el conejo, dónde está? Ay, mire Ahí también está comiendo ¿Ahí está el conejo? Sí Sí Amigos, en el video anterior Te mostramos que la señora Tenía un conejo Por ahí anda Debajo de la parrilla Por ahí anda de conejo Rancho Ayudas Uno de los momentos Más padres que hacemos Es cuando entregamos Estas ayudas Estos víveres Estas despensas Que vienen con mucho cariño Porque tú eres Un Rancho Ayudas De corazón Es un Rancho Ayudas Que aporta algo Para llegar a los hogares Más necesitados Y hoy es el momento De entregar Una Rancho Ayuda más A la señora Y a la niña Pues ella ya se encuentra mejor Está feliz Está contenta Y eso es lo que nos gusta De que ella ya está mejor De salud Y como le vuelvo a repetir Es la muchachita Se llama Citlaly Y Stephanie La que envían esto Pues muchísimas gracias Stephanie Muchísimas gracias Por la ayuda Ya te ves bien contenta La otra vez te vi Muy mal Señora Yo le traigo Esta Rancho Ayuda Es para usted Aquí vienen varias cosas Entonces Estas bolsas De detergentes Y ahí viene Llenen Algunas cosas Que son para Para usted Y para su familia Entonces nosotros Le hacemos llegar Esta ayuda A través de Las personas Que nos donan Algún efectivo Para comprarle Las ayudas Estoy contento Me siento bien Porque pues Ya vi a la niña Que está mejor Ya la vi de mejor ánimo Y pues No decimos Cuando vamos a regresar Esperemos regresar Más adelante En realidad No sabemos que día Pero nos gustaría Estar nuevamente Con ustedes Muchas gracias Pues muchas gracias A usted Que es una persona Que nos dejó Entrar a su hogar Que nos permitió pasar Y pues muchas gracias Porque También ha cuidado Bien a la niña Ya se ve mejor Entonces Yo creo que es lo que cuenta Que ya está mejor la niña Amigos Le estábamos hablando Del conejo Y miren Por ahí está el conejo Pero como ahí La chimería está caliente Ahí es donde se mete Ahí tiene hasta su comida Entonces ahí está el conejito Próximamente ya será Para la parrillada Ay sí verdad Y aquí tenemos Pues el agua De la niña Que ya le pusieron su agua Para que se bañe Ya casi va a hervir Van a bañar a las niñas Entonces pues nosotros Estamos haciendo este video Sabemos que estos videos Te gustan mucho Entonces lo estamos grabando Con mucho cariño Para ti Gracias por aportar algo Gracias por ser Un Rancho Ayuda De corazón Amigo Rancho Youtuber Amigo Remedios Está un poquito enojada Y Carmelita ya es muy feliz Miren ahí ya está Ya está más contenta Gracias a Dios Ya se curó Ya está bien Y pues esperamos Seguirla visitando Gracias Gracias Sí Adiós Adiós Yo me despido señora Le deseo que Tenga una bonita tarde Bonito día Igualmente Y pues A ver que día regresamos Cuide mucho a la niñita Y pues gracias Por permitirnos pasar Sí A usted Muchas gracias Y a la señorita Estefan Muchísimas gracias Gracias A ti por tu apoyo Gracias Porque una vez más Eres testigo De que estamos entregando Las ayudas De que cada día Estamos llegando A más personas Y fuiste testigo De que la niña Ya está bien Eso habla bien De pues de los papás De todos ustedes Que nos apoyaron Como para que ella estuviera bien Ya está mejor Ya fue al doctor Ya se siente mejor Ya la curaron igual Aquí en el rancho Y pues hoy recibió Una rancho ayuda más Eso es gracias a ti Nos vemos en el siguiente video Del rancho Y yo El rancho Y tú Hasta la vista Rancho ayudas Adiós 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 Adiós